Si a Londros le oyeron el cartel, que si a Londros le metieron un descaro, que si Londros tiene una pila de contrario, que si el otro tiene chisme y comentario. Fuego en el área, intriga en el medio ambiente, y no falta nada pa' que se caliente. Ambiente, fuego y fría, chisme, guapería, y sal uno nuevo, gritando todos los días. Talla, presidania, una falta de respeto enorme, si se va a fumar. Talla, presidania, una falta de respeto enorme, que si se va a fumar. Salieron los mayores buenas tardes, se puede tener miedo, pero no se cojaste a dormir. Con licencia. Si la fama te toca la puerta y te caes del techo. Si ya te comiste el pollo y dejaste el hueso. Si ya te comiste la pizza y dejaste el queso. Ya yo, ya yo pasé por eso. Si pasaste y no me saludaste, pues darte un beso. Sin negociar ilícito, pero saliste ileso. Si la viste y te hiciste la 8 y no fuiste preso. Ya yo, ya yo pasé por eso. A dormir que es tarde. Dile a los menores que se이고 a palpa. Salieron los mayores cuenta. Se puede tener miedo, pero no se cojaste. A dormir que es tarde. Dile a los menores que esumen, honey. Salieron los mayores cuenta. Se puede tener miedo, pero no se cojaste. A dormir Acuéntate analizate, acuéntate Me voy a reír aquí Acuéntate te va Ahora analízate, ahora voy a llegar aquí, acuérdate, te vas. Ahora analízate, ahora voy a llegar aquí, acuérdate, te vas. Ahora analízate, acuérdate, acuérdate, te vas. Ahora analízate, ahora voy a llegar aquí, te vas. Ahora analízate, ahora bajé a mí, te va Ahora analízate, ahora bajé a mí